en radio noticias reflexiones del día la reflexión del día como cada jueves llega con la voz del trabajador social fernando chapi martínez muy buenos días y bienvenidos un jueves más a la reflexión con su amigo fernando chapi martínez estamos 22 de diciembre ayer empezó el verano en todo el hemisferio sur del planeta dentro de unos días empezará un nuevo año increíble no cuántas cosas han pasado en este 2022 y aún así muchos tenemos como una sensación de que el tiempo si hubiese acelerado hubiera ido más rápido de lo común pero para resúmenes del año hay momentos que ya vendrán lo que está más cerca para nosotros es una fecha que viene celebrándose en la mayor parte del mundo incluso es festivo nacional en países donde no es mayoría el cristianismo y estoy hablando de la navidad muchos lo celebran más el 24 la denominada nochebuena cuando en realidad el 25 es cuando se festeja un año más de recordar el nacimiento de jesús de nazaret definitivamente la figura más excelsa de la historia de la humanidad y que sigue aún a 2000 años de su paso por la tierra desatando pasiones haciendo que algunos digan que es el hijo de dios para otros es un profeta un maestro un avatar un iluminado para otros sólo un personaje histórico interesante o incluso existen quienes ponen en duda su existencia por supuesto sin mayor sustento pero a nadie deja indiferente su figura era tan magna que incluso para quienes tuvieron la infinita fortuna de cruzarse en sus andares en sus caminos en la palestina del siglo primero no los dejaba indiferentes había quienes lo llegaron a amar y a dar su vida por el maestro como también quienes le desearon la desaparición física y al final fueron vencidos para los creyentes mediante la resurrección muchos critican la fecha de la navidad porque dicen que pues no hay una forma certera de saber cuándo nació jesús de nazaret en la biblia no lo dice da algunas pistas al menos algunas pistas de cuándo pudo y cuándo no pudo ser difícil que hubiese sido un 25 de diciembre porque se habla de un censo se habla de un viaje se habla de pastores con su ganado en una noche no era una noche tan fría como para afectar a los animales ni tampoco a los pastores entonces la fecha de diciembre para muchos está descartada hay quienes dicen que jesús pudo haber nacido en marzo o quizá en septiembre incluso algunos dicen que el 21 de agosto lo cierto es que lo verdaderamente importante no es tanto como en tantas cosas de la vida la forma como el fondo el fondo es el mensaje y el mensaje de jesús es potente es aquello que ha hecho que seres humanos que no lo conocieron en los distintos siglos que siguieron a su muerte y aún hoy decidan entregarse a un camino de amor hacia el prójimo a un camino de expandir sus enseñanzas tras tener una experiencia en una oración o tras llegar a la certeza de que ese mensaje era válido y real se consagraron a él porque cristo si bien se narra en las sagradas escrituras que volvió al padre ya sea que desapareció después de su resurrección o ya sea que ascendió hacia los cielos definitivamente también dejó una promesa muy interesante y es aquella de que donde haya dos o más personas que estén reunidas en su nombre él está verdaderamente presente así que no lo debemos ver como una figura lejana en realidad lo que derivó de su mensaje es profundamente presente en la civilización occidental y aún más allá el mundo el calendario la forma de ver el tiempo se ha dividido incluso para quienes no son creyentes en antes de cristo y después de cristo modernamente el ateísmo militante bajo el camuflaje del laicismo en distintos países quiso cambiar esto y que ya no sea la navidad sino las vacaciones de invierno o que ya no sea o que ya no se hable en realidad de antes y después de cristo sino de antes de la era común y después de la era común pero son esfuerzos que salvo en sectores recalcitrantemente anticristianos o ateos no han tenido mayor eco la gente sigue hablando de la navidad y la gente sigue hablando de antes y después de cristo antes y después del nacimiento del niño que realmente partió en dos la historia para bien cuánta esperanza ha habido desde ese momento en el que se registró su nacimiento en belén estamos hablando del contexto de una época en la que en el mundo había mucha confusión en materia tanto filosófica como espiritual ya habían caído las antiguas filosofías o se habían degradado las antiguas filosofías de origen griego romano y de los alrededores mucha gente entregaba su dinero su tiempo y su poca esperanza a cultos en los que castas sacerdotales corruptas en las que grupos vendían ya sean magos hechiceros y otros una supuesta conexión con los dioses que en algunas regiones llegaban a ser 500 mil o más de mil ídolos que al final la gente vivía en permanente temor de quizás ser algo que no les agrade y pudieran ser víctimas de algún mal por culpa de esos furibundos y supuestos dioses pero el dios que trajo jesús no fue claro que no fue el primer monoteísmo hubo un intento de monoteísmo con atón o aquenatón y atón la figura del disco solar en egipto pero fue rechazada por la casta corrupta de ese lugar los judíos llevaban siendo probablemente el único pueblo monoteísta y en ellos es donde se gesta la figura de jesús como la promesa el esperado el mesías el ungido aunque lo que ellos no esperaron era que se tratara de una figura verdaderamente divina el hijo de dios como él proclamó ser que tiene de especial y que nos puede hacer sentir incluso mejor en nuestro día a día cuando hablamos de que el hijo de dios pudo haber venido a la tierra en semejanza con el ser humano pues pongámonos a pensar somos aunque la cultura actual trate de hacernos ver como una motita de polvo o como lo más insignificante que existe o al mismo nivel que un animal del campo somos tan especiales que el hijo de dios que a su vez también es y sigue siendo dios eterno decidió preocuparse por nosotros decidió experimentar nuestras propias vivencias al límite y aún así amarnos y volverse uno de nosotros si bien su figura impactaba si bien tanto hace dos mil años como ahora sus vivencias y su mensaje potente no dejaban indiferente a nadie era verdaderamente un ser de carne y hueso por supuesto tenía también una parte divina pero vamos a que el dios el creador de todo decidió venir aquí a lo más pequeño e imperfecto porque nosotros le importamos y para que abriguen nosotros la esperanza de que hay una vida eterna de que este mundo no es más que un puente un puente más o menos colorido más o menos trágico o quizá para otros un poco menos difícil pero sea como sea un lugar en el que estamos de paso en el que somos transeúntes pero no nos invita a como filosofías de la antigüedad a esperar el momento quizá en el que todo desaparezca sino que mientras estamos con nuestros compañeros de tránsito en este mundo que son nuestro prójimo que pueden ser aquellas personas con las que coincidimos en la familia en el trabajo en los grupos de amigos o quizá aquel desconocido con el que te cruzas en la calle y que le das una sonrisa o un buenos días que seamos buenos con ellos que seamos buenos compañeros de viaje porque nadie sabe con qué yugo como dice la biblia si puede ser este pesado no está ese otro viajante yendo por el camino de la vida son cosas de un legado que nos ha dejado jesús de nazaret ahora en una cultura que dice ser de derechos humanos concepto que verdaderamente nació del cristianismo aunque muchos no lo quieran reconocer es bastante común hablar de el bien común el bienestar social el ayudar a los demás pero decir este tipo de cosas con esos u otros nombres hace dos mil años era verdaderamente encandilador rompedor con las estructuras de poder realmente avasallando e inmisericorde de hace dos mil años esa fue la valentía de jesús que vino aquí no a poner orden como la espada guerrera que muchos esperaban sino mediante la fuerza del amor y tampoco no de ese amor de canción romántica o de cursilería de jóvenes enamorados sino el verdadero amor el que se trasluce y el que los demás mediante los hechos dejando la inmortal frase de por sus frutos los conocerás y que no hay un amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos ese es el gran mensaje y no es poco que celebramos al recordar a jesús en esta navidad y en tantas otras fechas no importa si jesús nació el 25 de diciembre el 6 de enero el 7 de enero o el 21 de agosto lo que verdaderamente importa es que vino a traer vida y vida en abundancia y un mensaje que para creyentes y no creyentes es totalmente válido y que será perdurable aún más allá de los siglos muchas gracias y tengan ustedes en breve una feliz navidad dios los bendiga